La gente de las 54 aquí, las niñas, nos ayudan a sacar regalos. Y nosotros no hemos mandado a nadie a pedir regalos a otras partes. A nadie, porque nosotros dije que le dan algo y al ir. Nadie más. Por acá, por otros PCR, nos van a activar fotos. El PCR, nosotros, en el video, unas niñas diciendo que ese PCR era de ella. Lo que ellos no saben es que el hermano es como el sacocio en Siloel, todos ustedes no lo conocen. Por allá le dan a la gente, le dan a nuestro PCR, que es el PCR, no el de ustedes. Ese PCR lo hacen hace muchos años unos jóvenes acá, y ellos le piden a los amigos de ellos, porque estaban pidiendo a una fundación que se llama Siloel, que es la fundación del alcance. Y ellos ya me habían pasado unas camisetas. Aquí tienen mucho cuidado con lo que están haciendo, porque si yo me llevo la cuenta, no puedo ser tan cariñoso como siempre. Yo soy medio groselito y la gente se reconoce. A mí no me gustan que los ciudadanos salimos. Y aquí me quieren pedir por allá al hombre de nosotros, que nosotros no hemos enviado a nadie. Miren, todos los años hacemos lo mismo, y siempre llevamos los primeros jóvenes de 100 años, que son más tarde, al final le aplaudimos, le damos las gracias a las personas que me ayudan. Y yo le digo, ¿cuántas personas están aquí? Hacen las manos, ¿qué tal? Ya no son, fíjate las manos. Siempre son las mismas empresas que nos colaboran, ¿cierto? La Catorce, Win Company y amigos de nosotros. Nunca he mandado a otras personas que vayan a pegar el hombre mío. Esos lleven a rabia. Lo máximo que les digo aquí es, miren, mañana los tengo para los dulces, aquí voy a pegarle las bananas y muchos lo hacen. Pero nunca he mandado a nadie por allá. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Pero si me llevo la cuenta que es, tenemos 10 problemas. Eso, lo otro, miren, aquí tengo los dos cantidades de niños. Y aquí no están los niños que yo tengo anotado. Ustedes le están quitando la oportunidad a otros niños. Ahí dicen que la corren. Ahí dicen que todos ya me paran. A ver, pero ahora no miren que tengo cuatro niños, dos niños, tres niños. Y yo estaba diciendo, no, miren, no tengo regalos. Ahora sí que viene un amigo y una amiga. Me hacen regalos. Porque no tengo. Y dice que está la época, que todavía no sé cuál es la época, que a esta tira nosotros ya estamos funcionando. Esta vez no. Ahora sí, vamos a buscar esto. Si van a llegar y van a llegar operados. Pero, no nos dejemos a dejar los cuatro niños como yo quisiera. Estaba quedando un pedazo de 10, 10. Una empresa que me retiró de carne, que me daba bien, era la gente de mi idea de mantenimiento. No sé. Yo creo que acudir a mis amigos. Listo. Vamos a arrancar. Vamos a rechar primero que estén por ahí lo viando. que lo voy a regalar a la mamá si la mamá no puede trabajar aquí entonces está con jodido ¿Cómo que ha hecho la vida? Este es Siloci de Fundación Maló pero no es el quinto día de la novena de Guinaldos con las observaciones de Ales para los padres de familia, para los niños y siempre van a haber vivos detrás de las cosas que la gente hace en la suerte ¿Cómo que ha hecho la vida? Porque el padre es del hijo del Espíritu Santo, también